Muy buenos días amigos Estamos aquí en Mexicali Ya terminamos de cargar Son las 11 de la mañana Ayer descargué en Tijuana Y en la noche me cargaron Pero el problema ya estaba cargado Desde las 3 de la madrugada Nomás que apenas me entregaron los documentos ¿Cómo la ven? Gracias compa Vámonos Vamos para jugaritos Vamos a retornarnos en el semáforo Está fresco aquí en Mexicali Sí les decía Descargué ayer en Tijuana Desde las 8 y media de la mañana Nomás que a mediodía me dijeron Venga hacia Mexicali Y ya me presenté aquí Y me dijeron que me iban a cargar el transcurso de la madrugada Pero que los papeles me iban a nadar en la mañana Yo no me imaginé que me lo fueron a dar tan tarde Son las 11 de la mañana Y pues vámonos recibo Vámonos Ricky Ricardo Ricconi Amaneci con un dolor de... De hombro Como que se me hubieran golpeado Ya está haciendo hambre Ahorita vamos a echar diésel Y fuga Les cuento que amanecí ya mucho mejor Ya me siento bien Ahí va poco a poquito Saludos mi Ali Y a todos los amigos que tengo aquí en Mexicali Desgraciadamente Bueno por un lado está bien Y por otro lado pues no puedo pararme a saludar a mis amigos De por un lado es a lo que vienes Sin perder tiempo Dos, tres, cuatro días para cargar Ya ven descargué en Mexicali Y llegué en la tarde Y en la madrugada me terminaron de cargar Pero hasta ahorita me dieron los documentos Supuestamente la contadora llega a las 10 de la mañana Pero el que hace los papeles Pues hasta ahorita una hora para hacer los papeles Un T700 Puro gabacho Puro para Estados Unidos Con este camión Estoy cerca de Elegido Puebla Esta creo que es la Lázaro Cárdenas O algo así Cárdenas 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Traeré cuando mucho unas... ...108 toneladas! ¡Nomás para que no brinque! ¡Clásico! 20,99 20,39 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí ha seguido Puebla Puebla ¡Suscríbete! 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 Aquí vamos a echar diésel, señores Ah, este está parado Uy, me voy a quedar acá arriba Voy a tener que acomodarme para salirme de la carretera Si no está peligroso Ahí salí ya Ahí está Ahora espera que salga este compañero Aquí está el diésel a 20.59 ¿Qué onda compa? Sí, pues yo también voy a entrar, viejo, y está estorrando, ¿qué es que está ahí? Sí, está estirado, viejo Ajá 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 Bueno amigos, quedamos en Osho, Dios me los bendiga Y como siempre, gracias por apoyar al Chazán Ochito nomás Bueno